Los párvulos del Kinder Nacional de San Francisco Gotera desfilaron en las calles y avenidas de esta cabecera departamental por ser este 1 de octubre el Día Internacional del Niño. Estamos celebrando los 30 años de los derechos del niño y de la niña aquí en El Salvador. Sabemos que nosotros como seres humanos debemos inculcarles a los niños los derechos y también los deberes. Hicieron actos en las esquinas por donde pasaban para que las cachiporras acompañadas de la bandita de paz danzaran para deleitar al público. Estamos manifestando los derechos, los deberes de los niños, esperando que estos niños sean el futuro de nuestro Salvador que tanto queremos, construyendo la paz y el progreso. Eso es lo que más deseamos y pedimos en esta mañana. Al desfile lo acompañó la banda estudiantil musical del Instituto Nacional 14 de Julio Ingo para poner el toque alegre al acto que fue acompañado por madres y padres de familia. Viendo a mi hija que sale de cachiporra, sí, y estamos alegres porque estamos celebrando el Día del Niño. Es un día muy especial para ellos y ya se sienten alegres. El desfile salió de la Plaza Cívica Alfredo Olocrain hasta la sede del Centro Educativo en la Colonia Los Almendros de Gotera. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.